Yo también de este grande amor, de esa fortaleza que logramos los dos Con tanta paciencia que tuvo el corazón, que no se desmayan y nunca nos dio la espalda Con los últimos de la casa ganamos esta batalla, ya ¿Sabes qué, princesa? Aunque el destino nos dicta otros caminos, el corazón es el que siempre tiene la razón Y así seguimos de mundos distintos, el amor es nuestra verdadera unión Sol Latina, Sol Latina La exclusividad en buena música Con los últimos de la casa Disimulo no querer mirarte, pero debo confesar que me muero por besarte Trato de inventar cualquier pretexto, para que no te des cuenta lo que tú me haces sentir Y es que me pones nervioso cuando te me acercas y mis palabras se traen No encuentro manera de decirte Dame un pedacito, solo un poquito de tu amor Quiero robarte un besito, bailar pegadito, cantarte al oído esta canción Mi corazón son hace tomtom, cada segundo que pasa me vuelves loco Un pedacito de tu cariño, baila conmigo esta canción que te dedico Mi corazón son hace tomtom, cuando te veo me pongo a poco nervioso Tú me llevas loco, me pones tonto, mi corazón por tu boquita es el tomtom El momento nos va provocando, la ocasión se ha presentado y nos tienta a besarnos Tu mirada dulce, tan sencilla, hace que mis manos vayan tras las huellas de tu piel Y es que me pones nervioso cuando te me acercas y mis palabras se traen No encuentro manera de decirte Dame un pedacito, solo un poquito de tu amor Quiero robarte un besito, bailar pegadito, cantarte al oído esta canción Dame un pedacito, solo un poquito de tu amor Quiero robarte un besito, bailar pegadito, cantarte al oído esta canción Un pedacito de tu amor yo quiero, un poquitico de tu amor yo espero Un besito en la boquita quiero, pa' demostrarse cuanto te quiero Pa' que bailemos pegadito te quiero, y cantarte al oído yo quiero Sabes que quiero, sabes que quiero, un pedacito de tu amor en mi cielo Dame un pedacito, solo un poquito de tu amor, quiero robarte un besito, bailar pegadito, cantarte al oído esta canción Ya estamos al aire aquí en Caos en la Red, bienvenidos a todos y a todas Saludos a todo el Ecuador, a todos los rincones del país y también internacionalmente Estamos con la www.solatina.com Un día más, un día más Diego Lucho Un día más Jueves 8 de septiembre del 2016 Ya empieza a morir la semana Ya hoy día jueves es viernes chiquito Ya no sé, jueves es viernes chiquito Así que disculpas por no estar ayer Ayer tuve un inconveniente Como saben, Poyito estuve en la exposición a las 12 del día Me fue súper bien Espero, espero Todavía no me dan los resultados ¿Cuánto sacaste? Todavía no me lo saco, Diego Lucho No te lo sacas, Diego Lucho Cuando ya le damos la bienvenida acá a mi querido DJ 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 ¿Qué tal, qué tal, mi querido Abel? Por acá Dayanita está acompañándonos en la parte interna En la parte interna, en la parte interna por acá está al lado mío Ya quisiera, dice Ok, saludos para acá las chicas que están reportándose Mira Eh, dice A ver, saludos para Carlina Lady Liliana Esa voz, DJ DJ Liliana, déjame ver quién más Anabel Anabel encantadísima con Este man de Manuel Ah, Manuel Avila Manuel Larraque Larraque Ah, el que vino a día Sí, sí, sí Sí, el de los últimos de la clase Venezuela Venezuela presente, ah Ajá Venezuela para el mundo Venezuela para el mundo No, impresionante este Este artista que tuvimos hoy en conexión de Redonda Con Dino Vicente También estuvo la policía Vi una foto, ¿no? Casi me llevan preso, mano Por Dios, la policía Mejor que llego a esta hora, hermano Mejor que llego a esta hora Bueno Oye, hoy día quería hacer un tema musical chévere A ver, dímelo, cuéntamelo Yo estoy a tu itera disposición ¿Qué te parece hoy día? Que hoy día nos vamos con toda la música En el idioma inglés Ya, listo, perfecto En el idioma inglés Nos vamos hasta con Grease La música de los ochentas Ya, algo de inglés Tipo balada Exactamente Tipo pop Pop Disco Todo, disco Todo la época ochentera Hasta rock ochentero Rock ochentero Podemos poner rock clásico Así que nos vamos con toda Con toda la musicota de los ochenta En inglés A ver, ¿qué dicen las chicas? A ver, cuéntenos Ya como ya dijiste Ah, no ven, no me ven, dice Hay que esperar un ratito Hay que esperar un ratito, como dices No se ven Para el tema Porque puede ser que les guste o no les guste Oye, dice que no está abierta la cámara Ya está abierta Ah, ya está abierta Ya estamos con la cámara abierta Entonces Estamos bien abiertos Dice Anabel Fan desde el colegio Desde Manuela Rara Desde el colegio Fue de esa época más o menos Claro Excelente, ¿no? Él más parte Él también participó en Fanaticada Te cuento También estuvo ahí En Fanaticada, sí Bueno, ya estamos entonces Chicas Nos vamos con canciones Canciones y música en inglés De todos los géneros De todas las generaciones Personalmente a mí me gusta más Lo que es música de los ochenta En inglés También hay música chévere En estos días De electrónica Pop Por ejemplo También Britney Spears Miley Cyrus Todas esas mariconas No me diré A ver Vámonos con algo Mientras tanto Vámonos con un corte musical Y ya regresamos Porque estamos Mira lo que pidió More Than Words More Than Words Exactamente Ya le complaco Así que nos vamos Con un corte musical Y ya regresamos Armando la huevadilla De jueves Con Causa Oye, y el tema Para hoy El tema de hoy El tema que vamos a hablar hoy Es cuántas oportunidades Le tienes que dar a tu ex O a la persona amada Buen tema ¿Ah? Me parece Buen tema ¿Cuántas oportunidades Tienes que darles? Es verdad Que el verdadero amor perdona Ya regresamos Ok, ya regresamos Vamos Amén No 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 El tema Baron Lo Nego O No 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 Gracias. 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 Espectacular. Sin pelos en la lengua. Sin nada. O sea, la man es a todo terreno y a todo dar. Bueno, antes era un poquito más como que sweet, porque hacía Hannah Montana, no sé si te acuerdas mucho. Claro. Claro, Hannah Montana. Y era una persona más sweet. Sí, más sweet. Más dulce. Ahora ella se ha revelado y es una mujer rebelde y todo. Está en este asunto de la defensa a los géneros, a las personas, a los derechos humanos y animales. Y mucha gente la critica, pero es excelente, es una excelente artista también. Siempre hay sufridores, man. Siempre, siempre. Bueno, enviamos un saludo a Liliana Rescale, también que ya nos escribe. Sí. Hermosa, ahorita como siempre, muchas gracias. Jenny CBS, perfecta. Ya se conectó mi querida Jenny, mi pollita. Ya está conectada viéndonos desde Quito. Y Katherine Coronel, que nos pedía también More Than Words. Sí, ya le complazco. O sea, le estoy diciendo que me escriban despacio para poder anotar. Así es. E ir agregando al plato. Así es, chicas. Escríbanos sus canciones. Vamos agregándolo a la base de DJ DJ Lucho, para que las pueda poner, las pueda proyectar. Liliana también dice Katy Perry de Hot and Cold, también está súper chévere esa canción. Sí, ya la tengo lista. Pero, ¿y sabes qué? El otro corte hay que irme con algo de Grease. De Grease. ¿Quién se acuerda de Grease? Claro, Grease también. Grease también podemos hacer, para ponernos a bailar y recordar todas esas épocas. Bueno, no es de nuestra época. Yo creo que la mayoría no es de la época de Grease. Es la época más bien de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Música de los ochenta. Una película que salió en los años ochenta. A romper esquemas, ¿no? Es un musical espectacular que hicieron John Travolta y... Por ahí dicen, yo entro a bolsa. John Travolta. Ajá. John Travolta y Olivia Newton-John. Fue espectacular, en realidad. Yo siempre que escucho esas canciones me acuerdo de mis papás. Porque mis papás bailan bastante eso. Dicen, qué lindo ver que te has hecho nada. Bañarme, mi amor. Hoy día me tocaba baño. Hoy tocaba baño. Hoy tocaba baño. Oye, quiero que la gente me llame 256-4142 porque vamos a conversar sobre el tema de hasta cuándo le damos oportunidad a nuestros ex. Porque yo veo muchísimas veces que... Por ejemplo, mis pollitas, no voy a decir nombres. Mis pollitas dicen, oye, le escribo a este man. Oye, ¿le doy la oportunidad a dar chance a este man o no? Ajá. Entonces, yo digo, no. Cuando alguien ya terminó con alguien, va de redundancia, quiere decir que algo falló ahí. Y si algo falló ahí y decidiste terminar, es porque ese factor que te hizo terminar era irreconciliable. O era un hueco. Por decirlo así, es como una botella con un hueco. Por más que la tape, siempre va a estar el hueco. Siempre va a estar el hueco. Así que, para mí, así son las relaciones con los problemas. Los problemas son huecos. Y hueco es lo que se va regando todo. Y así, cuando uno decide terminar, es por algo. Y cuando uno quiere regresar, no sé qué tan conveniente sea. Por ahí dicen que no te tienes que poner el mismo calzoncillo dos días seguidos. Porque pasas, te escaldas, ¿sí o no? Claro. Entonces, yo quiero preguntar a la gente, 256-4142. 256-4142. Cuando son las 12 y 34 también le mandamos un saludo. Mira lo que dice Leidy. A ver, ¿qué dice Leidy? Léelo. 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 Yo solo me sé el cumpleaños en inglés y se ponga a ver. Tranquila, dice. Tú vas perdonado o vas a oportunidad o next. ¿Sabes qué? Sí, sí. Es que todos lo damos, ¿verdad? Es que parece que... Por ahí dicen que sí, que el corazón, que... Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. No entiende. Así cántese, pana. Pero bueno, dice... Todos le damos la... Yo creo que... A ver. Yo me incluyo en las personas que han dado una oportunidad a una ex. Una ex. Sí, pero es como... Por ahí dicen como ordeñar una vaca muerta. ¿Ordeñar una vaca muerta? Ordeñar una vaca muerta, sí. Más o menos. Podrás así sacar algo, pero... De todas maneras no va a servir. No tiene... Es como cuando un árbitro dice cuatro minutos adición. Y vas perdiendo tres a cero. Entonces... ¿De qué te sirven esos cuatro minutos? De nada. De nada, hermano. Entonces... Prácticamente. Para mí eso es así. Es como darle vueltas a algo que ya se terminó. Y como tratar de revivir algo que ya no existe. Entonces, tarde o temprano termina esa relación. Y creo que definitivamente ya no regresas, ¿no? ¿Y qué opinas sobre donde dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan? ¿Qué opinas de eso? A ver. ¡Comenta! Mi mamá me enseñó a barrer bien. Porque me sacaba la madre y se ponía y me decimos... Entonces, yo creo que... Sí, o sea, puede ser. Es que... A ver. ¿Quién nos ha pegado un remember también? Claro. Pero un remember no significa nada. Un remember es un recordatorio. Un remember. O sea, es algo pasajero. Un basile que se va y ya. Y queda ahí. O sea, para recordar algo. Porque te pasó por la mente algún recuerdo en vago por ahí. Pero termina ahí. Un remember tiene que quedarse ahí y ya. Y es verdad. Sincias quedan. Porque la atracción tal vez puede quedar. Pero no queda nada más de eso. Créanme que lo más importante en estos días, para mí, es que cuando tú extrañas a alguien, no te acuerdas de la persona que te extrañaba en los momentos duros. Sino que te acuerdas de lo que hacías con esa persona debajo de las sábanas, ¿no? Entonces, la persona es como que cuando empiezan a extrañar a alguien, dice... Los hombres, más que todo. Y me incluyo. Con esta mamá sí que me he pegado unos buenos padres. Los ricos padres. Exacto. Y la mamá es... ¿Con qué se andará acostando? O sea, en vez de preguntar... ¿Se estará enamorando de alguien o algo? Claro. ¿Con qué se estará acostando? Entonces, yo creo que más bien es eso. Imagínate. Dice Katherine Coronel, dice... Yo tengo 20 años casada, después de dos reconciliaciones de enamorados. Bueno, este... Y te felicito. O sea, obviamente yo hablo no solamente... Yo hablo en forma general, pero obviamente hay casos excepcionales. Casos especiales. Toda regla tiene su excepción. Y si tú has trabajado tu matrimonio y has logrado sacarlo adelante, pues es algo súper bueno. Y te felicito por eso. Dos reconciliaciones. Yo creo que es algo súper chévere. Tienes 20 años de casada. Tienes una relación. Estás feliz. Se nota. Así que te felicito, Katherine. Que seas la excepción de la regla. Dice... Entonces, ya no le daré otra oportunidad a mi ex. Dice... What the fuck, palo? Eso me grababa que leyera. Ajá. Pero... Pero claro, o sea... Yo estoy hablando de una forma... De un diálogo, ¿no? No es que estoy... Yo no uso esa palabra tampoco, pero bueno. Yeah, dice Katherine. Meli Sanchundia dice... Es bueno saber lo que piensan los hombres. Sí, la verdad. Y bueno, si tienen alguna pregunta, porque yo soy hombre, las puedo responder, me la pueden hacer. Mediante el chat o me pueden llamar tranquilamente. Eh... Son las... 12 y 37. Nos vamos con un corte musical. Y ya regresamos con más de este tema. Y también un poco de farándula, que está ardiendo, como siempre. ¿Ah? Vamos, Diego Lucho. Ya regresamos. Y ya regresamos. Gracias. Y ya regresamos... Gracias. 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 Aqui. 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 Lucho de la cancion que acaba de suenaar, que significa Chandler? No sabemos ni lo que significaThat Life o3. Si las chicas saben unos niños que significa Chandler. A ver si sabe por favor que significa Chandler. Para mi es un nombre, Chandler es un nombre, pero por tanto it's noten, la verdad Cox no, son las 12 y 49 mm, o sea ya son georgias, mi caso cantin, pero no la verdad Θa 11 para la 1, esperamos que la gente ya esté almorzando o preparando el almuerzo. Esa rica jamaica. Esa rica jamaica, ya sabe, bisón. Así que... Bisazón. Bisazón. Ya, dice Rosana Núñez, que también le mandamos un saludo especial, dice yo tuve que cantar en la escuela todas las canciones de Gris. Sí. Violetita Castro nos dice, a ver, bueno, dice, cantarás Violeta Castro en el karaoke de Las Pollitas. Dice Kim Liz, que quiere A Thousand Years, de Cristina Perry. Ah, ya. De Cristina Perry A Thousand Years, que salió en la película número 2 de Crepúsculo, me parece, cuando ya se acaba. Una canción espectacular que hace Cristina Perry, que la interpreta con tantos sentimientos. No es espectacular esa canción. A mí me encanta, personalmente. Ya arrancamos con esa, ¿ya? Ya arrancamos con esa entonces, pero continuamos porque la farándula está ardiendo, o farándula ecuatoriana está ardiendo. Así que vamos con nuestra querida y estimada Máfer Pincai. ¿Qué le pasó a Máfer Pincai? Máfer Pincai le declara la guerra a la bomba, a la bomba Adriana Sánchez. No jodas. Lanzó unos comentarios acerca de Ovejas Negras, en el programa de Vamos con Todo. Y, como era de esperarse, Máfer Pincai, que es una mujer directa, una mujer directa, espectacular, hermosa, me encanta. Máfer Pincai. Una mujer muy directa y que se metan con el padre de su hijo, ella siempre lo ha defendido y siempre lo va a defender, porque ellos tienen, a pesar de que son exesposos, exparejas, tienen una relación espectacular. Una amistad, se podría decir. Tienen una amistad. Prácticamente. Cada uno se defiende, porque así ellos lo han, ellos han formado su relación de esa manera. Cuando algo dice de Oveja Negra, sale Máfer y está bien, me parece perfecto, que lo defienda, no sé si lo defienda, pero sí sale a declarar en contra de la gente que habla mal de Oveja Negra. Dice que después del programa de Vamos con Todo, donde la bomba arremetió con todo, contra Oveja Negra, Máfer Pincai se enfureció por comentarios y en una entrevista al programa de Boca en Boca, dijo que lamentablemente hay gente... Y Boca en Boca. Y Boca en Boca. Lamentablemente hay gente que piensa porque tiene barriga, que porque tiene barriga es intocable, ¿ah? Oye. Oye, espectacular. No creo, en serio, no creo. Que lo daba mamá, pero en serio, es una mujer demasiado admirable. Dice, continúa diciendo... Mira lo que dice Anabel, dice, chandelier significa candelabro. Candelabro. Anabel, gracias. Gracias, Anabel. Y gracias a Candelabro, no sabía esa palabra. Continuamos. Continuamos, dice. Continuó diciendo un sinnúmero de palabras que la dejaron en el piso a la bomba. Se nota que cuando Máfer pinca y suelta la lengua, nadie la detiene. Pero, ¿por qué le dele tanto que hablen de su ex oveja negra? ¿Será que son algo de nuevo? No, creo. Yo creo que más bien... Máfer siempre se ha caracterizado en una relación buena con oveja negra y oveja negra. Era lo mismo. Así que cuando oveja negra le preguntaron acerca de una supuesta relación de Máfer pincai con este futbolista, oveja negra respondía como todo un caballero. Claro. Ella sabrá lo que hace. Es que así tiene que ser. Yo la respeto. Y así, créanme que deberían de aprender acerca de esa relación que tienen los dos ex-esposos oveja negra y Máfer pincai. Y bueno, continúa entonces la polémica en esto. Ya veremos qué sale hoy día. Vamos con todo y mañana lo estaremos comentando. Mañana que también es viernes de huevadilla y viernes de farándula. Porque todos los días tenemos algo nuevo. Así que... Oye, vamos con otro chisme. Chisme, ñañito, chisme. Chisme, ñañito. Chisme, ñañito, chisme. Fuera de Coaviza. ¿Qué le pasó a la Michela? Michela, fuera de Coaviza. Yo escuché una entrevista donde ella dice que tiene nuevos retos y tiene nuevas metas que cumplir. Que hay ciclos que terminan y todo eso. Vamos con un comentario de Andrés Johnson. Te mandamos un saludo también, mi pana. Gracias por escribirnos. Gracias, excelente, pana. No es solo sino ella se sintió mal porque dice que ella no es importante para la bomba. ¿Cómo no entiendo? O sea, Maffer no es importante para la bomba. Maffer no es importante. Me imagino que no porque no he visto que han sido amigas y Maffer ha tenido algunos roces con ese programa. Vamos con todo. Incluso lo había vetado. Claro, recordemos... A Canal 4. Claro, recordemos hace un tiempo, hace poco en realidad cuando María Mercedes Pacheco dio a insinuar algo porque Maffer se fue de vacaciones a Miami y Maffer fue al canal y fue a hacerle el care a María Mercedes Pacheco y la verdad tuvieron un problemita ahí. Bueno, dice... ¡Minchela Pincai en un nuevo canal! Recordemos que esta chica guapísima salió de Coavisa con una polémica porque muchos no saben por qué y la gente anda inventando cualquier locura que se inventa o cualquier locura que se le viene a la mente. Se dice y se comenta que la renuncia fue porque habría una mejor propuesta de otro canal. Al parecer va a estar en otra etapa y ya no como semi-presentadora sino como animadora de un programa de televisión. La noticia se está cocinando y se está apuntando a un canal de televisión pagada y otros dicen que es un canal nacional. Pero estaremos... Bueno, dice que tal vez llegue a estar ella en Gama TV dice la gente que va a llegar a Gama TV. Mira, Anabel Contreras lo que dice hoy en Gama salieron los nuevos presentadores Richard Barker Sofía Caiche y Santiago Castro. Santiago Castro, sí. Y está confirmada la noticia. Pero de Michela no. Michela no ha salido todavía. Aquí me está diciendo nomás es Anabel Richard, Sofía y Santiago. Richard, Sofía y Santiago nuevos presentadores de Gama TV dicen que Michela Pingay puede llegar a Gama TV que es un canal... Dice que se puede ir a ATC también dice por acá. ATC, Gama TV y también hablan de un canal de televisión pagada. No sé la verdad cuál será. Televisión por cable. Televisión por cable. Sí, no sé la verdad a dónde llegará Michela Pingay. Lo cierto es que salió de Ecoavisa donde ella tuvo una etapa como semi-presentadora presentadora del programa de En Contacto que la verdad yo creo que hacía muy un buen trabajo. Sí, a mí sí me gustaba también. Recordemos que ella salió de combate pero no como presentadora sino como combatiente. Combatiente, así es. Participante. Participante de reality salió ella, le di la oportunidad de trabajar en Ecoavisa llegó hace me parece un par de años y bueno ahora ya salió. Ojo, ¿por qué habrá salido? Eso es lo que no se sabe. Dicen que por la propuesta. La propuesta de otro canal. Muy buena y que tuvo que salir. Con la plata baila el mono. Y es verdad no es nada de malo que de otro canal te haga una propuesta y tú la aceptes porque es mayor tiene mayores retos y mayor ingreso para ti. O sea, no es ningún pecado que tengas una mejor oferta y te vayas a otro lado por si acaso. O sea, todos nos... Yo, a ver, me harían lo mismo y si yo trabajara en televisión y yo haría también yo me cambiaría de canal. Pero bueno, hay también cosas que no solamente dependen del dinero. Y de acuerdo a este tema Giovanni Duplein se burla de la salida de Michelle a Pincai. Se ha burlado, no sé. Giovanni Duplein. Sí, Giovanni Duplein. Nadie se esperaba de la salida de Michelle a Pincai hasta que hoy nos preguntamos cuáles serían sus verdaderos motivos. Se esconden varias versiones detrás de esta verdad. Después de la renuncia de Michelle a Pincai el licenciado Giovanni Duplein se expresó de una manera muy circular. Como él solo sabe hacerlo y esto fue motivo para que la fanaticada de Michelle arremeta contra él en las redes sociales. Yo soy caballero cuando se me permite pero las 24 horas al día soy un pobre y triste. Hijo de lado. Sí. Fueron las palabras de el licenciado contra la fanaticada de Michelle a Pincai. Recordemos que Giovanni Duplein se enojó mucho cuando Michelle nos dio una rueda de prensa a la farándula y afirmó que ella no es una diva para que se haga el lugar en el reportaje. Giovanni Duplein ¿será que le tiene envidia a Michelle a Pincai? No creo la verdad que le tiene envidia a Michelle a Pincai pero bueno hasta ahí las noticias. Continuamos leyendo los... Aunque puede ser oye, puede ser tú sabes cómo es ese pana. No, no creo la verdad. Pero bueno vamos leyendo los mensajes dice yo pienso lo mismo biblioteca de Michelle no se sabe. dice ahora lo vamos a ver juntas con Catrina Tala la exproductora de ella en La Plata dice con La Plata Baila el Mono dice Andrés Johnson Carina Poslivo a Violeta menos mal no te gustan las farándulas dice a Violeta Carlinda dice Nabel Contreras también Michelle la dijo que está haciendo radio y luego tenía otros proyectos la verdad esperamos que le vaya muy bien a Michelle a Pincai que es una mujer muy talentosa muy profesional en lo que hace así que bueno le deseamos la mejor suerte del mundo yo sé que ella tiene detractores pero también tiene Michelle Antico que la siguen bastante Joani No Plein dice es un resentimiento hace tiempo cuando no quiso dar una entrevista para faranduleros bueno también esos temas entre canales entre presentadores siempre van a haber siempre han habido así que no es de sorprenderse ni de asombrarse Violeta Castro te mando un saludo grande espero que siga siendo la pionera en farándula del chat de Sol Latina y de Caos en la Red no se olviden síganos en nuestras redes sociales arroba Sol Latina en Instagram Facebook y Twitter y también nos pueden llamar en vivo 256 4142 sigan la página también www.solatina.com recibimos sus llamadas en todo el día a partir de las 10 de la mañana tenemos programación con Ninoska en Ninoska Show arroba Ninoska Show la pueden seguir es una mujer muy guapa mucho talento también con ella ella canta también baila y tiene un programa a las 10 de la mañana acá que se llama arrombeando con Ninoska empezamos desde las 10 y luego continuamos con Dino Vicente que hoy tuvo un invitado especial y también seguimos con Caos en la Red nos vamos con un corte musical seguimos con las canciones en inglés yo sé que ustedes cantan y cantan en inglés creen que cantan en inglés la mayoría pero no saben ni qué dicen así que nos vamos a un corte musical y ya regresamos vamos con el temita el temita el temita el temita el temita espérame tantito el de el de Cristina Perry vamos con Thousand Years ya regresamos y ya regresamos Gracias. 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 친구�os. Me quieren ver y eso me hace mover mal, nada me puede parar. Ellos me hacen feliz, quieren verme bailar, mueren de curiosidad. Ellos son una ilusión, Superficiales Es un juego que me gusta tanto, tanto One, they got away, one She calls to play, one Does she betray? One, she should've left, one She never met, one She can't forget I need something real Something I can't fail Someone, only mine And not what any girl's got What any girl's got Cause everyone needs Really just another super rerun One, they got away, one She calls to play, one Does she betray? One, she should've left, one She never met, one She can't forget I need something real I need something real Something I can't Someone, only mine And not what any girl's got Baila, ríe y goza Con sol latina La cariñosa Give me your, give me your, give me your attention With that Gracias. 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 Ese Castro 5676 está pidiendo chismes de los pajaritos, creo que dice. Sí, los pajaritos. Ay, por favor, los pajaritos están muy bien. Ustedes, cuando algo esté mal, ustedes van a ser los primeros en enterarse porque ellos respetan mucho a su público. Así que ellos están muy bien, están tranquilos, viendo su vida, tras de cámaras no van a hacer show de nada. Así que solamente conténtense en saber que ellos están muy bien y están felices viviendo su relación al máximo. Así que les mandamos un saludo a los pajaritos, a Ana Paula y Arturo, que bueno, sabemos que ahorita están ocupados, pero bueno, ojalá vean el video más tarde. Porque recuerden que colgamos todos los videos a YouTube, todos los videos a YouTube. Exacto. Todos los programas pueden verlos a través del canal de Sol Latina, con Sol Latina S en YouTube. Mandamos un saludo, dice, a ver, la fiestita. Bueno, la fiestita. Ah, comentemos sobre la fiesta, ¿cierto? La próxima. Los preparativos ya están todos listos. Ya estamos todos listos la próxima semana. El 16, el viernes 16, estaremos con la fiesta de las pollitas. Así que mañana les veremos todos los detalles, todos los detalles, porque hoy quiero hablar. Quiero hablar de la novela La Trinity. Excelente novela, déjame decirte, seria novela. Yo no vi la novela, DJ Lucho me dice que ha sido espectacular la apertura y la escogida que ha tenido esta novela. En todo el país, yo creo que todo el país estuvo pendiente de Coavisa y era la hora de la novela. Así que, Lucho, si es de poner una calificación a cada uno de los actores, ¿cuánto les pones? Por ejemplo, a Samantha Gray, que es debutante en la parte de la chica. Sí, debutante en lo que es la parte de actriz, oye. En la parte de la actriz. Déjame decirte que excelente, excelente. ¿Cuánto? Del 1 al 10. Del 1 al 10, un 9, un 9. ¿9? 9, sí, porque está, o sea, no se lo puede decir 10, porque ella nunca ha actuado, pero lo está haciendo muy bien. Porque no sabemos a cuánto puede llegar. Exactamente, no sabemos a cuánto puede llegar también, eso es un punto. Perfecto. Estaremos entonces, al final de la novela, estaremos... Oye, y Don Day ni qué se diga. Don Day es un crack. Don Day, Fernando, Villarreal. No, 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 es el 10 sobre 10. Claro, también está incursionando la negrita, ¿cómo se llama? Ericka Valencia. Ericka Valencia. Excelente. Excelente. Yo la vi excelente como actriz, te cuento. ¿Cuánto le pones a la negrita? Está haciendo como de mafiosa, así como de mala. Sí le queda. Así de vacío. Como de batralla, que chique, vente, oye, ya sabe cuál es la nota. Así toda la mano. Pero bacán, bacán. Déjame ver quién más. Bueno, el que también me gusta cómo actúa es este man de... El guardia Pihuabe, no recuerdo el nombre. Pihuabe, él es... El Pihuabe, el nombre de él, ¿cómo es? Bueno, pero la gente lo conoce. Fernando... Vaya, pues. Pero Fernando se llama. Sí, se llama Fernando. Fernando, sí. Que incluso anda con la vecina y toda la cuestión en lo que es el bar Sumar y todo. Ahorita lo busco. Saludos para mi pana, Tomás Delgado. Blu-ray, el que hizo de Blu-ray. Blu-ray, el que hizo de Blu-ray también, entre familias. Ya, el nombre es Fernando, el apellido no recuerdo. Bueno, a ver si nos ayuda la gente, ¿no? A ver si nos ayuda la gente, Fernando, el apellido no recuerdo. Pero es un excelente actor. Él estuvo... Ahorita tiene un papel de algún diseñador de... Fernando Villao. Villao, Fernando Villao. Excelente, sí. Oye, ahorita está actuando como gay. Ah, ya. Sí, el nombre de él ahí en el papel es Lambón. Ah. Se llama Lambón. Porque es perro del jefe. Ah, pero es diseñador de modas o algo así. No, no, no. Es el administrador del supermercado de Pedro, del millonario. Pedro Piñera. Pedro Piñera, algo así creo que es el apellido. Ah, ya, es Fernando Villarroel que hace el papel del millonario. Exactamente. Del millonario. Oye, ¿y ese pana cómo actúa? Le sale bien el papel de gay, déjame decir. Claro, pues si en Guardia y Piguabe a veces le salían como que... El Guardia y Piguabe, si lo recuerdan en la Guardia, es un guardia medio salsa, pero medio material. Y como camina. Como camina, ¿no? Entonces, a él le queda perfecto ese papel. También como... A mí me encantó la actuación de Fernando Villao en la... En Tres Familias, que ya terminó la novela. Como la de Blu-ray. Como Blu-ray. Fue espectacular. Y como hablaba, o sea, él es un actor que se adapta... A cualquier papel que le den, sí. Exactamente, ¿no? Él crea su personaje y lo hace demasiado bien, espectacular. Dice... Llama al perro. Dice, guau. ¿Cómo fue eso? Ay, a Lambón le llaman al perro. Sí, Lambón, Lambón. Es lambonsísimo. Ay, ay, ay. Que sí, qué patrón, que eso. Y el otro, que sí. Uy, es una loca. Hoy estaré viendo esa novela espectacular. Sí. ¿Cómo se llama? La Trinity. Bueno, también... ¿A qué hora dan? A las 8, ¿no? 8.45. 8.45. También está Tabata Galvez. Excelente actriz. ¿Cómo se llama? Esta, ¿cómo se llama? La chica que hizo... También está en la familia de los pobres, si se puede decir, en la Trinity. Es una morenita con dientes grandes. ¿Cómo es que se llama la actriz esta? Ay, como... No me acuerdo. A ver si nos ayuda, por favor. Sí, ella es Marcela. No recuerdo. Ah, Marcela... Sí, sí, la que hizo también en el Combo Amarillo. También. Ella estuvo también en Toño Palomino, siendo la empleada de la casa de los... La que te parto la trompa. Esa, esa. No recuerdo la pido también, pero es Marcela. Marcela, sí. Ella también es una excelente actriz. Es la comadre de Tabata Galvez. Ah, la comadre. Es la comadre. Son comadritas, ñañitas, que esta y el otro. Es una actriz. Oye, ¿sabes que lo que me gusta de la Trinity y la producción de Coavicias que ha rendido a los talentos máximos que puede haber dado Ecuador en cuanto a actuación? Oye, es un talentazo excelente. Ahí faltan algunos, pero están, pero... Claro, obviamente faltan algunos, claro. Tampoco es que se va a poder poner toda la carne en el asador, ¿no? Imagínate también el villuso, ¿no? Claro, pero qué producción. Excelente. Ajá, excelente. Y toda la intro de la novela, las escenas donde Don Day sale corriendo en el puente de la Trinidad, es espectacular. Oye, ¿y todas las marionetas que hace el pana? Claro. Cuando se da la mortal y toda la cuestión. O sea, el man está completamente atlético. Don Day hace un papel de choro, ¿no? De choro, sí. Es un viladrón. Es un pillo, un pillo. El man este, el papel ahí se llama... ¿Cómo es que se llama el papel ahí? El nombre de él, este... Ah, ya pues. No, no recuerdo cómo se llama el pana, pero... Se nos van los nombres acá. El papel de Don Day, sí, men. Mira lo que dice Violeta. Samantha, muy bien también. Sí, excelente. Ajá, también Choclo Mote. ¡Ah, Chocho Mote! Choclo Mote, este man de Jonathan Estrada. No. Sí, el nombre ahí es Choclo Mote. Hace el papel de un man pobre. Ya. Trabaja, pero por ahí... De la sierra. Cachuelito, sí. Cachuelito vago por ahí. Un man pobre, todo ahí. Enamorado de la hija del... De... El nuevo supervisor del hipermarker. Ah, ya. Qué chévere, entonces. Enamorado de la hija, Lolita. Zapallento. Zapallento. Ese es el nombre de... De este man de... ¿Dónde hay? De Don Day. Ajá, Zapallento. Qué chévere. Entonces, no se pierdan esta novela espectacular. Con una producción de Coadiza. Con una producción de Coadiza. Súper chévere. Seguiremos dando comentarios y también el resumen de la novela. Porque la verdad que yo creo que se va a convertir en un fenómeno a nivel nacional. Como ya lo ves, Coadiza con su novela Tres Familias. Más o menos tipo... Como Amarillo, Tres Familias. Así pasa. Así es. La verdad que... Te acuerdas de Así Pasa, La Patuchita. Por supuesto, La Patuchita. Oye. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos, baile! Acá también que sí pasa. Oye, el man sacó la palabrita de... De... ¿Cómo que es? La de... Vamos, un baile. También la otra típica del man este. ¿Cómo es? La de... Claro, la de Carlitos Vaca que hacía la... Sí. La de Carlitos Vaca también. Que no hay billullo ya, esa vaina. Pues no hay billullo. También... Ah, que montas la de Patán, Patucha. Monta la de Patán, Patucha. Monta la de Patán, oye. Ya, todas esas palabras célebres. Está bien, está bien. Oye, bueno, entonces estaremos recibiendo también sus calificaciones de la novela, de las actuaciones de la gente. Claro. Oye, así es Caterina y Coronel. Estuve bien atento. Y sin duda, Díez y Lucho, estuve bien atento a la novela. Oye, yo llegué... Más o menos llegué a mi casa a las 8. 8 de la noche. Porque de aquí a las 5 salgo para 11Q. Claro. Por cierto, escúcheme ahí. También soy DJ ahí. 11Q de 5 y media a 7 de la noche. 11Q, 104.9 FM. Bueno, llego a mi casa a las 8. Me pego un baño. Paz, paz. ¿Cómo? Y ya esperando la novela desde las 8 y media. Claro. Ya, atento a Ecuavisa. Terminó el noticiero y flum la novela. Flum de una novela. Entonces, Díez y Lucho va a estar pendiente. Va a ser nuestro novelero. Novelero. Acá les voy a contar. Les vamos a preguntar sobre todo de la novela, hermano. Aquí, Díez y Lucho, pendiente. Entonces... Oye, pero eso no lo catalogo como novela. Como una serie, más o menos. No, es novela. Novela, serie. Serie, novela. Es novela. Yo creo que es novela. En cuanto a producción, yo creo que es novela. Una serie, una serie... La diferencia de una serie y una novela es que una serie tiene capítulos y en cada capítulo hay un inicio y un final de un capítulo. Ah, bueno, sí, es verdad. Y la historia continúa detrás de la serie. Sí, tienes razón, tienes razón. Exactamente. Me desaznaste. Es más, estoy viendo una serie en Netflix. Ah, ya. La serie, bueno, que ya dieron en TC, El Capo. El Capo. Ya me he visto la 1, la 2 y estoy ahorita por la 3. Es una serie que se desarrolla a lo largo del tiempo. Temporada 1, temporada 2, temporada 3 con capítulos, exactamente. Así es. Y novela tiene un solo final, así es. Ajá. Novela porque termina en un final. Sí, tienes razón. Tienes verdad, Violeta Castro, gracias por corregirme. Exactamente. Ok. Vamos con más canciones. Vámonos con más canciones. ¿Por ahí me pidieron? Vaya a entrar a parte del final del programa, lamentablemente. Son las 3 y 20, ¿no? Vamos con una canción y ya nos despedimos con el de Causa en la Red. Esperamos que les haya gustado el programa. Ya regresamos. Ya regresamos. Vamos con algo de Sugar Maroon Fine. ¡Gracias por ver el video! 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 se fueron a toditos empezaron a hacer la sorpresa a los novios y bueno, era espectacular como caía la manta y seguían cantando ellos porque Manon Five es un fenómeno a nivel de Estados Unidos recordemos, entonces bacansísimo el video le invito a que lo vean en Youtube oye, bueno, no tenemos que despedir porque ha sido un programa super chévere son las 1 y 24 de la tarde esperamos que hayan comido, los que no han comido como dije Lucho, que ahora se va a pegar su buena jama su buen rancho, espero que lo disfruten y tengan un buen provecho nos vamos con una canción bacansísima no sin antes saludar a Jocelyn Paredes que también está escribiendo Jocelyn dice, puro talento ecuatoriano, lo máximo los productores que están haciendo Coisa son super chéveres con todas las razones que quería Jocelyn y que sigan para adelante y Andrés Johnson que también nos dice Mercedes Pen es el nombre de la actriz muchísimas gracias Andrés ya te estaremos complaciendo con la canción de Backstreet Boys en este preciso momento nos vamos chicos, que tengan una linda tarde espero que tengan un buen provecho y disfruten esta tarde de jueves chau, gracias chau, chau señoras y señores nos despedimos hasta el día de mañana si Dios lo permite chau 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 Gracias. 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 Con Sol Latina, La Cariñosa. Gracias. 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 La vida es así, no la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo, sí. La vida es así, no la he inventado yo. Ella me miraba a los ojos y yo besando en ti. La vida es así, no la he inventado yo. Ella me miraba a los ojos y yo besando en ti. La vida es así, no la he inventado yo. Comí del fruto prohibido por un minuto de amor, oye, tu amor. La vida es así, no la he inventado yo. Y tú lo sabías mi amor, pero la vida es así. Gracias. 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 Perdóname porque visité otra luna de la mano de un cometa Cuando debía estar contigo acariciando las estrellas Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo en otra piel y en otro lecho Es un poder de escapar de un majestinto animal Este amor me dejó sentimiento fatal arañándome No, no puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado si todo lo tengo a tu lado Perdóname Oh no Luis Ibarra Luis Ibarra Sin límites en mezclas No tienes que llorar o sea todo Por ti amor No tienes que llorar o sea todo Por ti amor No tienes que llorar o sea todo Soy mayor que ti No piensas que con eso voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no dores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No piensas que soy como aquel que vuelvo a tu inocencia Sé que soy de la estima no hablemos más del tema Pero hago aquí daño y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Mi hija de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo aquí seré dormido para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta la vida Te doy Ya no entrégate Si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida 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 Gracias. 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 Gracias.